Música ¿Usted cree, señor, que porque alguien le dice algo, usted no coincide? No voy, no atiendo a eso, señor general, no me presto, no me nejo. Respete usted, mire, un hombre que no tiene la conducta. Yo soy un varón, señor. La personalidad. La personalidad la tengo y más que usted. La honestidad. ¿Usted es un varón? No, usted es un hombre que es honesto. ¿Usted es un varón? ¿Usted es un varón? Mentiroso y varón. ¿Usted respaldó la invasión? Respete sus canas. Esto se debe a que el redindicator asegura que el ministro de gobierno respaldó la invasión en el terreno que estaba la antena de CRE. Sin embargo, el general Vargas dispuso a que se cite a las personas involucradas para que aclare esta situación. Quiero pedirle al señor intendente públicamente que cite a este lugar, gobernación de la provincia, al señor ingeniero Richard Vera y al señor Lautaro Aspiazo. Y no es la primera vez que el general Vargas interviene en esto. En este momento está respaldando una invasión en el kilómetro 36, creo que es del carretero a la costa. ¡Gracias!